¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Niki. Les compartiré un par de cosas resumidas que seguramente ustedes ya conocen. De cualquier manera, espero que les guste el video. Ahora sí, iniciamos. La music session de Niki fue una total locura para todos. Hay que reconocer que nada de esto fuera posible sin Visa Rap, ya que aunque parezca algo raro, es como que todo lo que toca lo convierte en oro, literalmente. Y prueba de ello están las anteriores music session con artistas como Frijo, Dillon, Kid Toto, Mesita, que lograron un alcance muy alto al trabajar con Visa. Claramente ya eran conocidos, pero podemos decir que con las music session de Visa llegaron a más personas. Esto mismo pasó con Niki, pero en una magnitud mayor, pues apenas a 24 horas de lanzamiento de la music session, el video logró obtener 2 millones de reproducciones, estando en tendencia en toda Argentina y en países como Uruguay, México, Chile, Colombia y entre muchos otros. También en Spotify este tema logró entrar al top mundial y en el char de Argentina debutó en el número 7, algo que para Niki, que solo cuenta con muy pocos temas, fue el boom total. Actualmente el video cuenta con más de 12 millones de reproducciones. La gente que conocía a Niki antes de la sesión con Visa Rap, conocía temas como Guapo Traquetero, No Puedo Seguir y Ahora Quiere Volver. Este último no es muy conocido, pero se lo recomiendo, así que vayan a buscarlo después de terminar de ver este video. La gente confiaba desde antes en el talento de Niki, artistas cercanos a ella como Duki sabían el gran potencial de esta niña. Tanto así que Duki en dos streams dejó saber lo que opinaba sobre su música y nos adelantó que próximamente sacarían una colaboración, algo que para la gente gustó demasiado. A Niki, a Niki Nicole le amo a la nana, es una jefa, es una jefa mal, ya nos vamos a sacar un temita juntos. Los sellos discográficos también dejaron saber su interés por Niki, tal es el caso de Big Ligas, el sello que trabaja con Pablo Londra, representado por el conocido Cristo Man. Este interés se pudo observar al momento que publicó el siguiente tuit. Aún no se sabe si Niki llega a trabajar con Big Ligas, mucha gente desea que esto se haga realidad, pero de la misma manera, otra gran parte de personas están esperando que esto no suceda. Ya que dicen que si esto pasa, Niki se verá muy limitada a solo hacer música comercial. Déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que ustedes quisieran, si desean ver a Niki trabajando en Big Ligas o independientemente. De la misma manera, tuvimos un poco de humor con esta music session, ya que Niki mostró un parecido físicamente a Billie Eich y un parecido y estilo vocal a Paulo Londra. La gente comenzó a decir que era una fusión entre estos dos artistas y se hicieron memes diciendo que no sabían en qué momento Paulo y Billie se calentaron para que Niki naciera. Esto hay que tomarlo de la mejor manera, ya que no es con el fin de ofender a nadie. Después de todo esto, Niki nos seguirá sorprendiendo, pues nos avisó por vía Twitter que el 23 de agosto lanzará su próximo tema, así que lo único que yo les recomiendo es que esperen todo lo que se viene. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.